Desde la Asamblea Legislativa, trabajaremos por cerrar la puerta a la corrupción y al despilfarro de los fondos públicos. Propondremos despolitizar la Corte de Cuentas de la República, para que sea una institución profesional, apolítica, confiable y que garantice un verdadero control de los fondos públicos. Reformaremos las leyes de acceso a la información para acortar el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias y la corrupción. También reformaremos el reglamento de la Asamblea Legislativa, para que todos sus gastos sean públicos y transparentes. Transparencia es un compromiso de tus diputados y diputadas de arena. Somos gente de trabajo a tu servicio.